Hola, ¿qué tal? En este tutorial les voy a explicar cómo animar nuestro robot Bender que ya hemos creado con los anteriores tutoriales. Si los anteriores tutoriales no los han visto, les sugiero, les invito a que lo vean para que enseñe paso a paso cómo crear nuestro robot Bender de la serie Futurama. Y aquí lo que voy a explicar es cómo añadir huesos a nuestro robot para poder animarlo. No se anima del todo bien porque ustedes pueden ver que yo puedo mover el brazo de mi robot Bender, pero el codo evidentemente no se dobla bien. Eso es directamente con rotar el hueso. Pero es simplemente una base para explicar más tarde en otros tutoriales cosas más complejas como este, crear un esqueleto completo, darle play y que camine, ¿OK? Entre otras cosas para darle animaciones como debería de ser nuestro personaje. Pero de momento voy a explicar solamente cómo añadir huesos a nuestro robot para hacer directamente, para poder mover un poco los brazos y las piernas. Que después estos huesos no solo sirven para animar personajes, también podemos utilizarlos para animar objetos de una forma diferente, ¿OK? Como si quisiéramos hacer una cola de una serpiente, por ejemplo, o cualquier cosa que se les ocurra. Así que voy a empezar a enseñar cómo añadir huesos, cómo aplicar objetos a esos huesos y poder moverlos, ¿OK? Espero que les sea interesante. Empezamos. Bien, pues vamos a comenzar a animar nuestro vendor. Para ello vamos a dejar, voy a dejar claro una cosa. Lo que voy a explicar ahora es simplemente para añadir huesos a nuestro vendor. Y podría explicarlo de un modo más complejo, que sería, por ejemplo, esto. El Cinema 4D, perdón, por el cubo. El Cinema 4D incorpora un sistema para añadir personajes. Es decir, en Caracter, Personaje. Un momento. Personaje. Entonces, aquí creamos nuestro root, que es una base. Después, clicando en este root, podemos crear una espina, que es, digamos, la columna vertebral. Clicando en esta columna vertebral, podremos añadir una pierna. Volviendo a clicar en la Spain, podremos crear la otra pierna. Todo esto en el sistema bípedo avanzado. Podemos, aquí ya nos viene como un bípedo normal o podemos crear pájaros, pescado, insectos, etc. ¿OK? Después en ese Spain podemos crear un brazo. Clicando otra vez en Spain podemos crear otro brazo. Después, cuando tenemos creado el brazo, dentro de ese brazo podemos crear una mano. Y dentro de la mano podemos crear el dedo gordo y varios dedos. ¿OK? Fíjense. ¿OK? Como nos ha creado los dedos de aquella forma. Pero, bueno, los voy a eliminar. ¿OK? O sea, nos crea un esqueleto. Y ese esqueleto, obviamente, cuando ya lo podemos animar, podemos añadir caminar. Y todo eso que se ve tan complejo. ¿OK? Pero eso ya lo explicaré en otro tutorial que ya lo quiero hacer más avanzado. Yo quiero explicar el vendor de una forma sencilla para que podamos hacer una pequeña imagen de una postura. Nosotros hemos creado el vendor de esta manera. Y ahora añadiré unos huesos para poder mover los brazos y las piernas del vendor a nuestro gusto. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar esto un poco. Este plano lo voy a eliminar porque ni lo uso. Lo que voy a hacer es el ojo. Voy a eliminar todos los nulos que me sobran. Por ejemplo, aquí tengo la puerta, pica puerta, OK. El tema de brazos lo voy a sacar aparte. Y este nulo de brazos lo voy a eliminar. Y esto lo voy a llamar, ese será el hombro. El brazo lo voy a sacar fuera. El hombro lo voy, que yo llamo hombro, que es esta de aquí. Perdón, esto de aquí en medio. OK, que yo lo llamo hombro. Esto va a estar dentro del cuerpo. Porque esto del hombro yo no lo quiero que se mueva. Va a quedar fijo dentro del cuerpo. Igual que la puerta y el picaporte. Las extremidades fuera. La cabeza sí que va a estar con el cuerpo. OK. El brazo. El brazo es todo esto. No me importa que sea así de largo. Pero los dedos sí que tendré que, al haber hecho la simetría y al haberlo hecho editable, tengo este, selecciono este dedo, pero es también este otro. Con lo cual lo tengo que separar. Me voy a seleccionar puntos. Me voy a seleccionar rectangular. O, bueno, mucho mejor, voy a añadir los tres dedos. Los voy a botón derecho, conectar más, eliminar. Así tengo todos los dedos seleccionados. Y voy a selección rectangular. Tengo desclicado lo de elementos visibles. Así selecciono todos estos dedos. Voy a dar botón derecho. Separar. Que tiene que estar. Uy, no lo veo. Separar. Estaba al final, no lo veía. OK. Entonces, ahora directamente clico suprimir. ¿Qué es lo que me ha hecho? He separado las partes de los dedos. Entonces, tengo dedos de aquí y los dedos de acá. Les voy a cambiar el nombre con dedos. L de left y dedos. R de right. OK. Voy a empezar. Ahora ya lo tengo más o menos como pierna separado. De extremidades. Puedo eliminarlo este nulo. Bien. Tengo el cuerpo. Que dentro del cuerpo vendrá la puerta picaporte en los hombros. La parte de la cabeza, que son las gafas, antena y la cabeza en sí. Este nulo también lo podría eliminar. Es decir, coloco el de la cabeza, las gafas dentro de la cabeza, antena. Y este nulo de la cabeza va fuera. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a empezar a hacer los huesos de nuestro vendor. Fíjense. De momento voy a poner esta vista. Y lo primero que voy a hacer es en carácter, herramienta. No, esta de junta, que está encima de piel, pues esta de junta. Me viene esta aquí. Uy, no, perdón. Perdón, perdón, perdón. Carácter, herramienta de junta. Bien. Ahora tengo esta herramienta activada. Me tengo que asegurar que en simetría pone ninguno porque voy a hacer el central. Y con la tecla control pulsada voy a clicar aquí. Y ahora aquí. Bien. Ya tengo nuestro primer hueso. Ahora lo que voy a hacer es modificarlo. Es decir, este tiene que estar en x, 0, para que sea en el g vertical. Y este de aquí arriba, más de lo mismo. Tiene que estar en, a ver, en y, 0. Ok, está perfectamente, bueno, pues no, 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 no lo está perfectamente. Quizás debería de ponerlo aquí en, correcto. Tengo que ponerlo aquí, tiene que estar en el 0, este en 0. Uy, pues no, no sé qué me pasa, que no está colocado bien donde me gustaría que estuviera. Qué raro. Global, ahora sí. Ahora sí, perdón. Tenía que cambiar de esto de relativo a global. Y este, el de arriba, más de lo mismo. Esta junta, en global, en x, tiene que poner 0. Perfecto. Y esto más o menos que quede a esta altura. Tenemos la primera junta, que es el hueso, que nos hará de columna vertebral. Miro la vista de la derecha y más o menos, sí, quiero que esté ahí en medio. Perfecto. A esta de aquí, esta de aquí, la voy a cambiar el nombre, la voy a llamar pelvis. A ver, pelvis. Sí, perfecto. Y esta de aquí arriba, la voy a llamar clavícula. Muy bien, vamos a hacer las otras, los otros huesos. Voy a carácter, voy a herramienta de junta, y ahora sí, donde pone simetría, voy a clicar en dibujar. Y ahora voy a empezar a hacer esta pierna. Pulso control. Hago clic aquí. Hago clic donde más o menos creo que va a estar la rodilla de nuestro vendor. Más o menos aquí. Y ahora clico donde va a estar el pie final. Va a estar por aquí. Perfecto, pues ya tenemos nuestras piernas hechas. Voy a aprovechar para cambiar los nombres. Y por ejemplo, esta de aquí será la pierna L. Y esta la voy a llamar pierna L. Esta la voy a llamar rodilla L. L es de left. ¿Ok? Este pie L. Y ahora me voy a la otra pierna. Pierna R. Esta es pierna R. O sea, es esta de aquí arriba. Esta la voy a llamar rodilla R. Y esta pie R. Ok, tenemos ya nuestras piernas hechas. Vamos a por los brazos. Ya verán, eso al ser el robot vendor, ya verán, ven que es muy sencillo. Si eso ya nos complicaríamos más. Voy a mirar. Vale, aquí veo que perfecto también está dentro porque ya nos aseguramos, me aseguré de poner la pierna justo en el eje I. I de vertical. ¿Ok? Ahora voy a hacer los brazos. Lo mismo, no tengo seleccionado nada. Hago carácter, herramienta de junta. Pulso la tecla control y voy a empezar que empiece tal que aquí. Ahora, donde más o menos crea que esté el codo. Y ahora el último, el de la mano. Perfecto. Ahora voy a aprovechar para cambiar los nombres igual que he hecho con las piernas. Vale, por ejemplo, esto es brazo de L. Este será codo de L. Esto será mano de L. Y arriba lo mismo. O sea, arriba en el otro brazo. Brazo R, brazo right. Esto también lo voy a llamar brazo R. Codo R. Y esto, mano R. Ok, perfecto. Ahora, cuando ya tengo colocados esto así, esto es así, ya hemos hecho nuestros huesos. Lo que voy a hacer es ordenar los huesos de forma que la pelvis, por ejemplo, cojo estas piernas. ¿Ok? El nulo este no. Cojo la pierna, la rodilla y la R. R, o sea, los de la pierna R de right. Y los voy a arrastrar y que me queden colgados de la pelvis. Clic. Al hacer esto, verán cómo se ha creado otro hueso. Uy, perdón. Se ha creado otro hueso que va de la pelvis a la pierna. Y vamos a hacer lo mismo con la pierna L. Seleccionamos esos tres, el nulo no. Y lo arrastramos que sea hijo de la pelvis. Ok, como verán, han salido los otros dos huesos. Y vamos a hacer lo mismo con los brazos. Es decir, esos tres brazos del brazo de R, los vamos a arrastrar a la clavícula. Y estos tres, los vamos a arrastrar también debajo de la clavícula. De modo que tiene que quedar así para que lo entiendan. De la pelvis, tienen que tener tres hijos. Hijo, pierna, todo lo de la pierna L, pierna R y la clavícula. Y la clavícula tiene que tener dos hijos, el brazo L y el brazo R. Ok, verán que se ha creado otro hueso que va de aquí a aquí. Ok, perfecto. Ahora ha llegado el momento de enlazar nuestras partes del robot a los huesos. Pero vamos a enlazar solamente los brazos y las piernas, que es lo que nos va a doblar al ser un robot. No es más fácil porque el cuerpo, yo no quiero que se doble el cuerpo. Ok, no quiero que se doble la cabeza. Quiero que se doblen las partes del vendor, pero estas tienen que ser rígidas. Ok, pues bien, eso son las piernas y el brazo. Ok, pues vamos a seleccionar estos cuatro nulos. Los vamos a eliminar. Aquí donde pone raíz vamos a elegir base. Vamos a poner de nombre base. Ok, pues vamos a seleccionar ahora esto que pone base. Vamos a seleccionar botón derecho, seleccionar hijos, con lo cual nos selecciona todo el esqueleto. Y con el botón control vamos a seleccionar, pum, el brazo. Ok, tenemos el brazo seleccionado y todos los huesos. Y aquí nos vamos a carácter, comandos, enlazar. Y lo que nos ha hecho, nos ha creado aquí ahora un icono de piel que se nos ha colocado debajo del brazo. Y aquí una etiqueta que se llama peso. Ahora si se fijan, me voy a la opción de 3D, de perspectiva. Si elijo la mano, si ahora selecciono mano L, ok, y la muevo, pues no nos pasa nada. Y no entiendo por qué. Si muevo la mano, no me pasa nada, qué raro. Pero sí, el codo, al mover el codo, sí que me dobla. Ok. Con la mano, no. En teoría, los huesos simplemente funcionan al rotarlos, no al moverlos. Ok, ya tengo este hueso, pero si quiero, puedo hacer esto. Y con el codo, puedo hacer esto. Ok, un poco irreal, sí, pero es un robot y es Bender, que está muy loco y no pasa nada. Entonces, ya hemos hecho el brazo. Vamos a hacer lo mismo con la pierna, ok. Seleccionamos base, botón derecho, seleccionar hijos. Y con el control, seleccionamos también la pierna. Carácter, comandos, enlazar. Se nos ha puesto el icono de piel, el icono de peso. Este ya explicaré para lo que es, quizá en otro tutorial, porque esto es un poquito más complicado. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Si seleccionamos la pierna y la rotamos directamente, ok, nos movemos las piernas. Si vamos a la rodilla, nos dobla la rodilla. Si vamos al pie, en teoría, no pasa absolutamente nada, porque es el último hueso, el último punto de anclaje del hueso. En teoría, con la rodilla y la pierna tenemos suficiente. Y aquí con el brazo, no, el brazo. Rotamos. Sí, funciona. Vale. Vale, tenemos esto seleccionado. ¿Qué es lo que pasa? Que al mover el brazo, los dedos quedan ahí colgados, ¿no? Pues vamos a seleccionar el brazo, la mano, ¿OK? Y vamos a poner el dedo R, no sé si funcionará con la mano. Eso es L, mano L, dedos. Los dedos los vamos a poner debajo de la mano L. Es decir, si ahora movemos el codo, los dedos nos siguen. Y vamos a hacer lo mismo con el dedo R. Dedo R debajo de la mano R. Y así si movemos el codo. Del brazo derecho se mueve los dedos. OK. Vamos a hacer lo mismo con el cuerpo. Es decir, tenemos el cuerpo. Pues vamos a poner que sea el cuerpo hijo de la pelvis también. Entonces, ahora, sí, cogemos, inclinamos la pelvis. Se nos mueve todo. No tendría que ser así. Tendría que ser la pierna, clavícula. Pero bueno, como es simplemente algo muy sencillo. Aquí tendríamos que haber hecho dos huesos. Uno para la pelvis y otro un poquito más arriba, que es donde inclinaría todo. ¿OK? Vale, pues ya tenemos para animar. ¿Qué más deberíamos hacer? Fíjense. Antes que nada, lo que voy a hacer es cambiar el color de los huesos. Que parece una tontería, pero es bastante... Fíjense. Selecciono todo lo del brazo de L. Y los voy a poner en básico color rojo. O no, lo voy a poner azul. Porque el R es right y aprovecho para que sea de color red rojo. Y este lo voy a poner de color azul. Igual que la pierna. Toda la pierna L también de color azul. Y ahora todo lo del brazo right de color rojo. Aceptar. Y todo lo de la... Todo lo del pierna R de color rojo. Acuérdense que está aquí en básico color rojo. Y así, si ustedes lo ven desde otro sitio, pues pueden ya asegurar de qué color, de qué lado es cada cosa y facilita bastante. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, creamos aquí en brazo, codo y mano L. Brazo L, codo y mano. Carácter. Comandos. Crear cadena y K. Y nos ha creado aquí un objeto nulo. Lo mismo vamos a hacer con el brazo. Brazo R, codo R, mano R. OK. Y vamos a carácter, comandos, crear cadena y K. Y lo mismo con las piernas. Pierna L, rodilla L, pie L. Carácter, comandos, crear cadena y K. Y pierna R, rodilla R, pie R. Carácter, crear comando, crear cadena y K. OK. ¿Esto qué es lo que nos ha hecho? Pues nos ha creado cuatro objetos nulos. Esto de base ya lo puedo cerrar. Y ahora simplemente con esta base ya podemos mover el brazo. OK. Sí, de una manera un poco así, pero ya podemos. Quizá esto nos ha ido un poco de lado, pero creo un poco de aquella manera. Pero ya nos ayudaría a animarlo. Si ustedes lo ven un poco así de aquella manera de que no es correcto, pues directamente van aquí, mano L, pues van a brazo R, L, y lo rotan. Y con esto ya podemos hacer algunas animaciones básicas. Porque aquí hace un poco de locura, pero es. A ver, con este ángulo, hay que mirar un ángulo. Lo mejor es hacerlo directamente desde aquí. Pero claro, fíjense que eso simplemente son huesos. Deberíamos de. Vale, estos son simplemente huesos. Entonces, caldería de hacer unas pequeñas modificaciones para que esto girara en forma correcta. Pensar que para hacer un personaje lo mejor es, como ya he dicho al principio del tutorial, hacer lo de crear un personaje. Pero como estos simplemente son robots y son objetos, con esto ya no es suficiente para hacer alguna postura correcta. Si queremos mover el muñeco. Mirar lo que nos hace. Por aquí hay que mover el muñeco y también los nulos y los moviendo. ¿Ok? Si lo movemos de adelante hacia atrás. Y ahora si lo rotamos. Vale, aquí nos ha quedado un poco tonto el brazo. Pero bueno, esto sería lo más básico para animar algún personaje. Habría que hacer un poco de más trucos, pero ya simplemente por hacer esto ya los podemos apañar. ¿Ok? Fíjense que esto también nos serviría, por ejemplo, hacer algo rápido. Por ejemplo, mirar este cubo, hago este cubo y hago este cubo. Si me vengo, uy, perdón, no lo he copiado. Aquí. Si me vengo aquí, por ejemplo, a la vista de frontal, podríamos aquí crear una herramienta de junta y hacer clic, 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 clic. ¿Ok? Aquí tendríamos a raíz estos cubos y esto lo añadiría a una junta, este cubo a la otra junta y este cubo a la otra junta. ¿Y esto qué es lo que nos haría? De que yo, por ejemplo, podría rotar. Esta se moverían y esta de aquí, podría moverla aquí y esta aquí. Uy, perdón. Y esta, uy. No sé por qué esta se me mueve, cubo 2. Ah, correcto, porque este es el cubo. Cubo 1 es este y este cubo. Pero quiero que vean que esto podría jugar así, de esta manera. Y hacer, por ejemplo, diferentes formas, añadirlo con la junta y así nos ayudaría a hacer animaciones. Por ejemplo, cerrar puertas, hacer tipo pergaminos, acordeones. ¿Ok? Perfecto, sí. Espero haberles podido ayudar. Esto es básico. Ya explicaré cómo animar personajes de una forma un poquito más compleja, porque esto tiene todo de matices y de explicaciones un poco más complejas. Pero para mover un robot, para poder animar un robot y hacer directamente una pose, quizás no una animación muy compleja, esto ya nos tendría que servir. ¿Ok? ¿Sí? Pues espero haberles ayudado y hasta el próximo tutorial. ¿Ok? Perfecto, sí. Venga. Gracias. 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 Gracias.